Pienso que esas actitudes le hacen mal a Nora Cortiñas, le hacen mal a Tati Almeida, le hacen mal a Estela Carlotto. ¿Y por qué pienso que todo eso le hace mal? Porque son bastiones de sensibilidad social, son íconos de sensibilidad social y de sensibilidad jurídica, todas ellas. Son íconos históricos. Entonces, cuando vos despreciás los dolores sufridos por alguien como yo que milité tanto y despreciás las obras y despreciás las vivencias y las biografías y después querés hablar de memoria, de verdad y de justicia, empezás a manchar el sentido de tu idoneidad en el ejercicio de hacer eso. Por eso es que esa frase de muchas películas de Kaui en referencia a que ves un video donde yo estoy teniendo un diálogo sobre el cáncer, cuando además tuve también una exnovia que tuvo un cáncer y fue realmente terrible vivirlo, además de que tengo una exnovia asesinada, una abogada asesinada y bueno, en fin. A mí me parece lamentable que el manejo argumental sea tan contradictorio, ¿no? Digo, porque yo no creo que sea falsa Nora Cortiñas. Lo que creo es que hay personas que rodean a una discursividad de muchas falsedades y artimañas que son realmente lastimosas como aporte en ciertas condiciones y hechos. Ahora, si FM La Tribu no tuviese los otros programas que tienen como Infernet, que invita a la insensibilidad social, u otros personajes que ahí en la radio invitan a la insensibilidad social y a la desmemoria, quizás no se vería tan potenciada la frase que empleaste en el momento que la empleaste justo cuando yo estoy publicando un video puntual. Yo creo que la radio, alguien maneja la radio publicando a propósito, ¿no? En tales franjas horarias, genero tal quilombo combinando esto con esto, yo sé que voy a generar una pelea, debe pensar, y va y lo hace y no le importa. Lo que más pena me da, te lo voy a decir. La cantidad de militantes empleados de distintos sectores políticos y la cantidad de medios de comunicación que responden a distintos empresarios y a distintos partidos políticos para perjudicarme a mí en mi vida personal sin importar el costo político de cómo se manchan todas las situaciones que después van a expresar, ¿no? Porque ustedes después hablan de que están en contra de la desigualdad, en contra del maltrato, en contra del bullying, en contra del sexismo, en contra de que la gente grite cosas por la calle si no te conoce a alguien que no conoce y demás. Pero después alientan a que todo eso sea ejercido. Están en contra de todo, pero están a favor de todo. Es fantástico. Es realmente fantástico. Algún día, algún día, cuando revisen por qué se perdió tanto en tan poco tiempo, estaría bueno que hagan alguna vez alguna autocrítica a ustedes, ¿no? Por el manejo de poder tienen una posición privilegiada de poder estar en lugares estratégicos ejerciendo la comunicación. Alguna vez tendrían que hacer una autocrítica y hacerse un poquito cargo de lo que ustedes generan, ¿no? Las conductas que generan, las cosas que condicionan, a qué le dicen que sí, a qué le dicen que no, que alientan, qué es lo que generan, cuán confuso es el modo que tienen de expresarse o cuán nítido es. Y me parece que no están generando nitidez ni claridad. Y es un momento que amerita tenerla. Porque el enemigo que hay es muy real, muy fuerte, y tiene coaliciones y pactos muy potentes, y tiene formas de comprar voluntades muy nítidas y muy claras. Y aparte está atomizado todo el campo político de lucha. A mí me parece que están jugando con fuego y que cada vez se empieza a notar más que ese fuego cruzado es fuego amigo, ¿no? Me parece que no hay una situación de que ustedes se enfrenten a su opuesto. Me parece que lo potencian en algún sentido, del modo en que editan las cosas y como las van colocando, ¿no? Pero bueno, yo supongo que... Aparte creo que es una bajeza total... Perdóname, pero te voy a ser totalmente franco. Existe un programa llamado Infernet, con la programación que ha tenido Infernet. O otros programas de burla que hacen en FM La Tribuna. Al lado de un lugar donde está hablando Nora Cortiñas, es una bajeza tremenda, es una burrada atómica. O sea, ustedes mismos degradan a Nora y degradan a un montón de personajes. Así que me parece que no sé hasta qué punto creerles su sincero afecto o su sincero aprecio por ciertas personas. A mí me parece que ustedes usan a las personas, se cagan y se burlan y se mofan y deterioran la imagen y el buen nombre de personas que realmente pelearon y son bastante más sinceros que ustedes.